Muy bien, vamos a iniciar. Tenemos la lámina 4. Lámina 4. Como usted ya tiene realizado el gráfico en la parte superior, yo necesito realizar en la parte inferior, ¿no? Bueno, entonces voy a dividir mi hojita para dos. Profe, a los dos grados nos mandan las mismas láminas. Claro, los dos séptimos tienen lo mismo. Sí, muy bien. A ver, entonces, por favor, léame la indicación que nos dice en el gráfico. Ayúdeme leyendo la indicación que nos dice. Ya, instrucción. Reproduzca el siguiente gráfico en la parte inferior, tomando en cuenta las siguientes medidas. Los pentágonos serán con triángulos de 3 centímetros y base de 4 centímetros de 6 centímetros. Una separación de 3 centímetros. Ya, corre. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo dibujo en la parte de aquí arriba, usted lo hace en la parte de abajo, ¿no? Entonces, primer paso. Del margen que ya tiene impreso, sepárese 2 centímetros. Póngale un punto. Ahí. Sí. Sepárese 2 centímetros. Póngale un punto ahí. Ahí. Ya. Muy bien. Ahora. De este punto, póngale 0. Y se va a ir del 0 al 4. Ahí está. Del 0 al 4. Ya. Ya. Del 0 al 4. Sí. Continuamos. Ahora. Me dice que yo debo tener una altura. Sí. Nos subimos. Una altura de 4. Nos ubicamos en el número 2, aquí en el centro de la línea. Y subimos hacia el 4. Colocamos un puntito. ¿Sí? Seguimos. Triángulo de 3. Ahí está. Del 0 al 3. Ahí está. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos de... unir las esquinas del pentágono. Hasta ahí tenemos el primero. Pero, pero esto no es un cuadrado, un rombo. No. Ojo, el rombo, el rombo tiene... Uno. Seis lados. La... Cuatro no más. El rombo tiene solo cuatro. Este es pentágono, tiene cinco. ¿Sí? Hasta ahí estamos con el primero. Luego tenemos... Hasta ahí voy a esperar un momentito que todos estén. Hasta ahí. Ese no estamos trabajando, José Luis. Estamos trabajando el... A ver. Profe, es esta. A ver, a ver, espérenme un momentito. Para que todos se ubiquen. Esa es la lámina que estamos trabajando. Observe. Esa es la lámina que estamos... trabajando. Continúo, entonces. Continúo, entonces. voy a hacer una separación de 3 centímetros, observe como hago es que no imprimí la lámina, no me sale en la plataforma la notificación cuando llegue este archivo yo ya envié hace dos semanas y eran cinco láminas profe, se equivoca son cuatro láminas ya, estas son las cuatro, entonces no hay problema entonces le toma la imagen, al final le envío esta lámina a la niña que le hace falta ya, muy bien, continuamos dos centímetros de separación del margen y esquivoca aquí ojo voy a hacer la separación para el otro le voy a coger el cero el cero al cuatro dos centímetros tengo aquí entonces cojo la escuadra de esta forma del cero al cuatro tengo este puntito ¿no? de este puntito vuelvo a crear la base la base es de cuatro ahí está ¿sí? hacia arriba lo mismo hago parto en la mitad y subo hasta el hasta el cuatro ¿no? profe el primer después de la mitad de cuántos centímetros la línea diagonal esta es cuatro diagonal profe y aquí usted sube cuatro hacia acá y pone un puntito ¿sí? luego hace el techito de tres centímetros como le dice tres acá tres acá y ya le une y ya tiene formado su sí profe ahora ¿ya? correcto sí sí está correcto muy bien ¿ya? entonces hacemos de unir unimos las líneas listo hasta ahí estamos ¿sí? ahora sí ¿qué nos toca? simplemente nos toca unificar unir las esquinas de cada uno de los pentágonos ¿no? entonces voy uniendo ahí está esquina de arriba con esquina de abajo ¿sí? hacia abajo de igual forma ¿ya? y le uno en la mitad la última rayita listo está elaborado el gráfico pintamos y claro vamos a pintar tanto el gráfico superior del gráfico que usted realizó no se olvide de de repasar con espero de color negro ¿no? no se olvide de repasar con espero de color negro por favor vamos encendiendo las cámaras para que usted eso ya conoce usted ya sabe ese pequeño detalle Jesús sí profe vamos encendiendo la cámara yo tengo más interés sí profe ya cuando usted tenga algún problemita dígale sí no se olvide Gracias. 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 Gracias.